A principios de este mes, el actor en ascenso Kim Seon Ho pasó por una montaña rusa de eventos, recientemente, con más información sobre el pasado ignominioso de esta exnovia y la historia completa entre ella y Seon Ho siendo expuesta, la situación se está revirtiendo con los sentimientos públicos hacia Kim Seon Ho volviéndose positivos nuevamente, y sus CF se están restableciendo. Como tal, los fanáticos del actor han estado luchando activamente por su reincorporación al popular programa de variedades 2 Days y 1 Night, 2D1N. El equipo de producción ha sido vago acerca de responder a tales solicitudes pero en el último adelanto lanzado para el episodio que se transmitirá hoy, 31 de octubre, Kim Seon Ho apenas se mostró, y solo se mostró completamente en una toma grupal con los seis elencos fijos. Mientras tanto, en contraste con lo que esperan sus fans, Kim Seon Ho habría expresado su intención de dejar el programa sin intención de regresar por ahora. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Qué opinas de esta situación? ¿Qué opinas de esta situación?